¡Aplausos! El barco de Colón y de su tripulación, Colón, 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 empezamos a navegar en el pantano de aquí, pero había muchos cambios, nos tuvimos que venir, Colón, 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 aprendimos energía, casi nos fuimos a ti, y hemos decidido todo, navegar en agua, dulce, este monó, es de la cruz, este monó, es de la cruz, este monó, es de la cruz. Hoy aquí volvemos a cantar de otra vez, hemos atracado en el lavadero, y hemos preguntado de los toqueros que fue, los altos de Estado, los ojo de nativo, que el año pasado el texto se convirtió, y este año volvemos con los dos pistones, muchos marineros y con ricos de Colón, formamos tripulación. Formado y un par de bailes, ahora dos añobitas, estamos allí cantando con toda nuestra ilusión, para poderle cantar. Con una poca de gracia, las cosas de nuestro pueblo, y cantarlas en la calle cuando llegue al carnaval. Cantando quiero seguir, en esta fiesta sin paz, y sobre esos pedidos, tendré que colaborar, para que tenga garaña, en muy poco tiempo, si sigue la cosa, un gran carnaval. ¡Venga! 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 Y vio nuestro pueblo, que el mundo de gente fue a la raza para ver Cómo se casaba esa paredita que con sus padrinos montaban en un charred Esa comitiva salió del molino, de casa a los novios que parece un autobús Llegó a Baiba ella con su traga azul, que incluso ha venido a grabar los traga azul Y el vicio monte también No se caen para un detalle, cuando vayan por las calles Paseando su alegría en el día tan feliz Esto es fenomenal Prepara de Bartolina, se brindó para Madrina Rodrigo Blanco y Fino dijo que era el padrino Así se pudo casar, que va con su Antonio Abad Nosotros le deseamos, que tengan felicidad Y a este pueblo de Caraña, de Fil de Conzaña Que mal pitorreo siempre se mira Si sales de casa y te has olvidado, ahora por cojones Puerta del Arato, que es la calle Mario La calle quemada, la calle la grande, la calle el Pozo y el Real Si no te maquillas, vueltas despeinado Que cualquier esquina puede ponerse arreglado Tira para arriba, no te pongas lejos Porque en la esquina no es más hora, varios de pedo Somos los descubridores, que acabamos de llegar Para cantar de cabaña en estos días de carnaval ¡Colom! ¡Que van curadas! ¡Gracias! 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 Este año venimos, de descubridores, nos miramos juntos, no se nos va nada, y por la traída y la procesión, vivimos unos cuantos que se curraban por emoción, oye que patada, oye que puñetazo, pende amonete que te entrega un estacazo, y así descubrimos, en estos dos días, que las artes marciales tienen su orilla en la romería, solo los descubridores que acabamos de llegar, para cantarte caraña en estos días, el carnaval, ¡Colo, que blan curada! ¡Colo, que blan curada! De televisión, vivos a los bichos asomando el cabezón, y luego en el muro, en trazo la acción, con la cangrejera vivos a nuestro amigo terror, somos los descubridores que acabamos de llegar, para cantarte caraña en estos días, el carnaval, ¡Colo, que blan curada! 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 Y hoy día a los hartos lo que se mueve en la cama Y ese gran ruido, no hay ninguna moto Y guarda la vista que lo que viene es un terremoto Somos los descubridores y acabamos de llegar Para cantarte cada año en estos días de carnaval ¡Colo, tierra, curada! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!